Música Todo parque fundación crea vida y ahora disfruten de la vida junto a estos maravillosos animales Música 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 Señoras y señores, una vez más, con todos ustedes ¡Viva! Música 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 Nosotros somos muy oportunados de estar aquí todos juntos y luego de que los mayores en nombre de la repartida y todo el equipo de esta noche les deseamos un futuro día. Adiós a todos. Adiós a todos.